Hola gente, estoy acá sentado, tomando la teleco santiago Y... ¿No? ¿Qué me mostraste? Ya me mostré Yo nací en la avenida gente, estaba en el baño, estaba en el baño ¿Tienes ido a otra cosa ahora? Mira, mira, me metí el teledor, a la ropa Ah, no puedo comer así Venga gente, venga, de ahí Dale, dale, si me gusta mi ojo A la tita Ese punto me pella Esta la camioneta Que me pego de esto Se fue la moto y ahora la camioneta acá Gente... Tienes batería esto, ¿sabes tú? Si Tienes gente ¿Dónde está? Tengo el pelo bajado de Tauco de Santiago, estaba en el baño... Tengo el pelo jodido de... Es la mazana chicos Mazana... ¿Verdad? No sé, no sé en el vídeo Creo que estoy, quiero hacer un vídeo ahora mire como con el pérez santiago de la jaa marrón marrón como en la caca marrón gente bueno ese es el que está ahí le hice yo si gente le dice yo le dice yo a mí me dice que no se puede no se puede no se puede no se puede no se va a ir ayer no se va a ir ayer pero acá está diciendo un video acá está haciendo un video si es el que estoy haciendo ves ahí está rodrigo gente no no te veré y después quiero que vaya a mi cuenta youtube o si no vayan vayan ahora ya 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 porque estoy haciendo videos a la hora no se dan cuenta que estoy tomando la tv de ahí y ahora en su rato estoy diciendo no esta es la de ayer en su rato hago otro video más y 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